¿Lo sienten? ¿Lo sentís, no? ¿Ya prendieron el fuego? Sí, sí, sí. ¿Tú sentís el olor a asado? ¿Vos sabés que yo sí? Yo te digo la verdad, en estos días, o por lo menos en el... Bueno, estos no, hoy arrancamos, porque ya arrancamos a prender el fueguito para tener la brasa para mañana. Ahora, el primero de mayo es el día en que yo me hago, te digo, un tour patrimonial como si fuera un tour olfativo, ¿está? Patrimonio olfativo, ¿está? Porque realmente el asado es patrimonio de los uruguayos. Decime la verdad, si no es así. Claro que sí. Dedícate mañana, levantate un ratito. Salí a caminar, ¿viste que no hay nadie en el barrio? No hay nadie, pero vos vas caminando y sentís, ay, sale un olorcito de esta casa, así de acá ya está preparándose. Pasás por la otra y dices, mmm, ese parrillero ya se prendió. Seguís por Mercedes y juicio que sé, ¿viste? Yaguaron y de repente tenés un medio tanque ahí con 10, 8 chorizos puestitos. Y decís, ah, se armó el primero de mayo. Nada, está todo lindo. Es el día de, es el día de los difuntos para las vacas, ¿no? Está claro. Y es el día de los lamentos para los veganos y para los vegetarianos. Es un día en que a esta gente se le recomienda, bueno, quedarse en las casas, no deprimirse mucho. Yo te diría que si fuese astróloga, te diría, buen día para quedarse en el living de su casa, en pantuflas, reflexionar sobre la jornada, escuchar música clásica, prender un incienso con olor a lavanda para no sentir el olorcito que viene de tu vecino que tiene flor de asado, ¿ah? Pero bueno, es como un día de recogimiento. Quedate quietito en tu casa, si te gusta la verdura, te quedas quietito, que en tanto nosotros le damos a la vaca, nosotros le damos. Es un día en que ya lo hablamos el año pasado. Hay una disputa cuerpo a cuerpo en las góndolas de los supermercados. A ver quién se lleva el mejor corte. Y si cometés el error de caer tarde, o te llevas el corte más raro o el peor. Por ejemplo, la picaña. ¿Cómo se prepara la picaña? ¿Qué parte del bicho es la picaña? ¿Entendés? Buah, es complicado tratar de ir temprano. Después, otro tema que digamos que amenaza con esta fiesta patrimonial es el tiempo. ¡Pah! Decimos, mirá la nube, esto me va a arruinar todo. ¿Y qué haces? Vas, compras la tirita de asado. Hay algunos que son precavidos, ¿viste? Compras la tira de asado y ponen a remojar unos porotos. Porque por las dudas sale un guiso y usás la parte del asado en el guiso. ¿Qué sé yo? Hacés un mix extraño, ¿viste? Está todo el mundo como mal. Si me llueve, ¿qué hago? Pongo la parrillita, le pongo arriba una chapa por si llueve, pero que igual se haga. Todo el mundo está como pendiente de las apps, de los pronósticos del tiempo. Entrás y decís, va a llover, no va a llover. La gente está buscando Nubel Cisneros. Es el único día del año que Nubel Cisneros, aunque lo busques, no lo vas a encontrar. Porque él debe estar escondido en alguna tatucera, en alguna parte del país. Porque viste que cuando las cosas salen bien, o sea, el pronóstico coincide con lo que dijo Nubel, es casi como artigas para el Uruguay. Ahora, si le erró todo el mundo, entre que ve la vaca y ve a Nubel, los mata los dos juntos, ¿no? Es todo un tema. Y otra cosa es el precio. Qué guarangada, subir ocho pesos. ¿Cómo me subieron ocho pesos el asado en el día en que uno come prácticamente tres veces más asado que lo que come un domingo cualquiera? ¿Qué necesidad? Y claro, el argumento es, me sube el dólar, te subo el asado. O sea, me están cambiando las tradiciones proletarias, bajándome el pollito, y no es lo mismo. Está claro, las alitas no es lo mismo que la querida vaca, no es lo mismo. Por favor, que esta moneda extranjera no venga a sabotear el rico patrimonio carnívoro del Uruguay. Por favor, dólar go home. ¿Está claro? Anda y compra la vaca. Anda. No sé, hacemos una vaquita. Compramos un pedacito del bicho y hacemos como un asado comunitario. Pero que no decaiga, compañeros. Mañana es el primero de mayo y quiero las parrillas encendidas. Los veganos y vegetarianos dormir todo el día a abstenerse. ¡Feliz día, trabajadores!